Chabla que tal estáis, aquí estamos un nuevo episodio de la guía de Prince of Persia 12, el alma del guerrero En este episodio de la guía os voy a ayudar a como vencer a todos los jefes de este segundo prío persia Prince of Persia Este probablemente será el penúltimo episodio de esta guía, probablemente La dificultad que tienen los jefes en este gameplay pues la dificultad normal ya que tengo las partidas cargadas anteriormente de otra persona Pero realmente este guía os va a funcionar para las dificultades más altas, bueno la más alta, la difícil Ya que os enseñaré a como esquivar todos los C de movimiento y cuáles son los mejores momentos para atacar a estos jefes Si necesitáis más episodios de la guía de este prío persia pues te dejo por aquí una lista de reproducción con todos los vídeos de prío persia, Prince of Persia Espero que disfrutéis este vídeo, que os sea de utilidad y comencemos Y antes de comenzar este gameplay os quería comentar una cosa Y es que he reutilizado episodios anteriores de la guía los clips, los clips que utilicé en esos vídeos He reutilizado el clip del primer enfrentamiento contra la amiga Shadi, la culona Bueno pues ese clip básicamente lo he reutilizado porque me tenía que tragar toda la introducción inicial del juego Que es bastante larga, me tenía que pasar también el nivel Así que para ahorrarme trabajo pues he cogido el clip anterior que utilicé en otros vídeos Y también pues el enfrentamiento contra las AK tenía que obtener las espadas de agua Y yo me puse a obtener las espadas de agua pero lo que pasó realmente es que por ahí iba antes de conseguir la máscara Pestlal Así que me quedaba bastante tramo en el juego así que para ahorrarme trabajo he hecho eso Me gusta aquí explicaros las cosas Porque me gusta explicaros las cosas, me gusta ser sincero Así que bueno vamos a empezar ya con esta guía sin más introducción que ya me ha alargado bastante Bueno ahí tenemos ya a la amiga Shadi Estáis viendo que tiene menos calidad porque en mis vídeos anteriores yo no renderizaba También los vídeos no renderizaba con tanta calidad Vale vamos a empezar aquí a jugar Lo que menos recomiendo en este enfrentamiento es que bloqueéis los ataques de Shadi Os recomiendo más que esquivéis hacia los lados y luego alejaros un poco Ya que Shadi es bastante agresiva Y lo que más recomiendo es que esquivéis y luego saltéis por encima de ella para evitar que nos ataque Y los contraataques no los recomiendo Vale ahí estoy haciendo bastantes contraataques Pero tenemos bastante riesgo de que nos ataque Cuando estemos haciendo el contraataque evite esos contraataques y no haga un golpe Así que os recomiendo eso vale que esquivéis hacia los lados Que saltéis por encima para evitar esos ataques y que nosotros vayamos haciéndole daño Que no nos dé tanto Y siempre que acabe el C de movimiento ahí podemos atacarle Porque va a tardar un poco en atacar de nuevo Así que os recomiendo bastante eso Y si no tenéis más remedio que hacer un contraataque Que os haga dos ataques y como mucho clay y realizarle en ese momento el contraataque Con el botón de golpear El golpe de arma principal No recomiendo para nada tampoco lo que es rodar hacia atrás De... Rodar hacia atrás vale No rodeéis hacia atrás porque os van a alcanzar los golpes En el caso de que vosotros queráis Queráis rodar hacia atrás Ir un poco hacia atrás antes y luego rodar No lo hagáis directamente porque os va a alcanzar el golpe Y si os va a atacar Y lo que más os recomiendo siempre para esquivarle es que os pongáis por un lado Vayáis andando y rodéis cuando esté haciendo ese ataque También cuando la personaje se aleje de la pantalla Ya que en este enfrentamiento aquí tenemos un pequeño ángulo muerto Ya que ahí se pone muy hacia la izquierda Cuando se ponga muy hacia la izquierda no la vamos a ver Y nos puede atacar sin que nosotros veamos los ataques que ella va a realizar Y que os recomiendo mucho eso Que siempre le... Que le tengáis la vista a chavales Que no desaparezca que os mata Ahí ha terminado ya el primer enfrentamiento El primer enfrentamiento es bastante sencillo Aunque si no conocéis bien la mecánica del juego os va a reventar Vale ya estamos aquí El segundo enfrentamiento Joder es que yo no puedo pausar esto y me estoy reventando la voz Vale el segundo enfrentamiento Aquí está pegándole a la Emperatriz del Tiempo Le está pegando hostias A Kailina A Kailina Y siempre que vaya... Siempre que vaya a patear los pies de Kailina Cuando vaya a patearle las manos que diga Cuando le patee las manos pues ahí podéis atacarle Ya que está en un momento vulnerable Ya que no nos va a realizar ataques Así que siempre si queréis pasaroslo de la forma más sencilla y la más guarra posible Dejar que le pegue a Kailina Y vosotros a repartirle hostias Vale que ahí tenéis la oportunidad También cuando te pongas chula Cuando veáis que esté haciendo esos gestos de chulería Que están dando así O que esté ahí pegándose para más el herculo Momento perfecto para atacarle Vale Ya habéis visto ¿no? Pero recomiendo que hagáis eso Y cuando... Y también cuando termine de hacer los gestos de ataque Que eso lo dije antes también Ahí por poco me caigo Pero ha desviado la atención de nosotros hacia Kailina Así que ese es un momento perfecto para sacarle también Joder es que me repito tanto Que ya me gusta decirlo rápido para quitarme lo de encima Vale Y cuando estemos haciendo la lucha con espada Que eso no lo expliqué antes Pero que lo tenéis que saber Cuando estéis haciendo la lucha con espada Para ver quién... Quién recibe el golpe Para ver quién da el golpe al otro Pues en ese momento Cuando nosotros ganemos Que tenéis que pulsar eso muy rápido Cuando nosotros ganemos Pues ni se os ocurra atacarle de nuevo Porque os va a realizar un ataque Así que ni se os ocurra balanzaros Os recomiendo siempre Equivar hacia el lado Que no os dé el golpe Obviamente No os vayáis hacia ella así Y rodando para que Para que os parta Hagáis eso, ¿vale? Y me lo aplico también Contraataque Pues me voy hacia aclar Algunos golpes Ni vais a ver el ataque Y os va a dar Porque la hitbox del juego Está un poco regular No está muy bien hecha Ya habéis visto antes Que pegué un zarto por encima de ella Y salí volando Que por poco llego a la planta de arriba Así que la hitbox del juego Bueno, la hitbox Para que no sepáis lo que es la hitbox O es la zona donde nosotros Hacemos un ataque Y le da Le da o topa con ella Que reacciona al juego Con la hitbox del juego Muchas veces no nos hace ataque Y es como si nos hubiese dado Así que tampoco os preocupéis Si os hagáis ese tipo de ataque Por fin hemos matado A Sadie Aquí tengo un momento Para respirar un poquito Que me voy a ahogar Y rescatamos a Kailina Y a respirar Hostia, que ya empieza esto de nuevo Es que no lo puedo pausar Desde el OBS Y me estoy ahogando Te lo juro Me estoy reventando la garganta Y me estoy ahogando Vale, ahí tenemos ya A Kailina Que resulta que Kailina Era el amperate del tiempo Y es un personaje malvado Así que tenemos que tener cuidado con ella Que no han cerrado y todo Vale, para esquivar a Kailina Básicamente va a ser muy parecido a Sadie Siempre vamos a estar esquivando hacia los lados Nunca bloquear los ataques Ya que Kailina es aún más peligrosa Que Sadie cuando nosotros bloqueamos los ataques Ya que el primero o segundo golpe Ya nos va a dar Es bastante complicado hacerle contraataques a ella Siempre os recomiendo esquivar hacia un lado Golpearle y luego saltarle por encima Y seguir golpeando De esa forma le vais a provocar bastante daño A la señora Kailina Vale, aquí tenemos Estamos ya con los esbirros de Kailina Que en realidad son mujeres Tienen tetitas Vale, lo que vamos a hacer Es saltarle por encima Atacarle Cuando hagamos esto No ataquéis dos veces Saltándole por encima No saltéis por encima de ellos dos veces Ya que si no Os va a bloquear los ataques Siempre Saltad una vez por encima Atacarle Luego al otro Así sucesivamente Hasta que se muera Muy bien Ahora vamos a atacarle a Kailina Siempre que terminemos de hacer El duelo con espada Nos vamos hacia atrás Que nos ataca Es lo mismo que con Shaddy Y siempre Intentar ganar ese duelo con espada Darle muy rápido Darle al botón de ataque Por si no sabéis Como hacerle Es el botón de ataque Vale, cuando nos va a hacer ese ataque Que es bastante lento Esa es la oportunidad Perfecta Para esquivarle Y saltarle por encima Y seguir atacando Como he dicho antes Que no me quiero repetir mucho más Saltamos esto Ya que he estado practicando Ya que he estado practicando Este combate Para hacerlo bien Y grabarlo bien En el gameplay Y no que me veáis a mí Haciendo ridículo Y es que llevo también Bastante tiempo De jugar juego ¿Vale? Así que Algunas veces puedo hacer ridículo Por lo todo ahí Bastante practicado ya Bastante practicado Para no dejarme aquí En evidencia Lo que he dicho antes Siempre que ve algo nuevo Lo voy a comentar Ahora mismo Estoy viendo Que estoy haciendo La misma táctica Equivarle Saltarle por encima Así que tampoco Voy a comentar aquí Mucho más Siempre duelo con espada Aquí duelo con espada Vencerle Siempre tenéis que vencerle Y Muchas veces Cuando hace ese ataque Cuando hace el ataque De remolino ese Y no hace daño Muchas veces Lo realiza Y no nos damos ni cuenta Así que Ese ataque Si somos muy agresivos Y estamos muy pegados A ella Pues Puede que nos dé ¿Vale? Es muy seguro Que nos dé Ahí lo mismo Le golpeamos a uno Luego al otro Hasta que la parmen ¿Vale? Espera que la Kailina Se baje de aquí He intentado mirarle De bala a farda Y no se ve nada Lo siento Bueno Si tenéis curiosidad Por qué hacer esto Porque En el segundo enfrentamiento Lo vais a ver Vais a ver Por qué digo esto Ahí está comprobado Lo podéis ver Quedaros hasta el final del vídeo Y vamos a hacer lo mismo ¿Vale? No es por curiosidad No es que esté yo aquí Super ¿Me entendéis? Es por curiosidad A ver si está bien modelado El juego A ver si está bien hecho A ver si uno de mis juegos favoritos Está bien hecho Perfecto ¿No? Ya hemos vencido A Kailina En su primer enfrentamiento Muy bien Así que ya Nos seguiremos viendo En el siguiente enfrentamiento Que vosotros tengáis Y volver al vídeo ¿Vale? Ahora vais a tener que huir Bastante de verdad Haca También os lo he abierto Vale Vamos a esperar un poquito A ver si la parma Kailina Quede ya de hacer drama Por Dios Venga Perfecto Ya Kailina Ha dejado de hacer drama El siguiente jefe A Kailina Posterior El siguiente jefe Posterior a Kailina Es este La momia gigante Que madre mía La liada que me montó En la cabeza Vale Lo que os recomiendo siempre Es que os pongáis Detrás de él Para poneros detrás de él Estad un poquito Alejado de De él De la momia gigante Alejado un poquito de él Y pasad por un lado Lo pasáis por un lado Y estéis seguros De que no os vaya a atacar Y si os ataca Rodad Estéis seguros Que no os vaya a atacar Pues seguid atacándole Le atacáis por los tobillos Por la parte de detrás Seguid atacando Ahí por los pies Ya que en esa parte No lleva Este personaje Armadura No nos subamos encima Os recomiendo mucho Que utilicéis el poder De ralentizar tiempo Os hago dos demostraciones Hago una demostración De cómo se vence A este enemigo Con el poder De ralentizar el tiempo Que nos permite Hacerle bastante daño Y esquivar bastante Bien los ataques Pero si vosotros No realicéis el poder Vais tener que esquivar De una forma Sobrehumana Ya que el enemigo Cuando hace esto Cuando veáis Que se balancea De un lado Cuando se pone así Y se queda mirándolo Pues tenéis que ir Al lado contrario ¿Vale? Os podéis mover Con los botones de movimiento Con la izquierda O hacia la derecha El sitio que corresponda Vale Vamos a seguir Haciendo lo mismo Vamos a estar un poco Alejados de él Y esquivando Esos ataques Ahí me ha dado Porque estaba justo En la punta Tendría que haber Esquivado hacia atrás Así que bueno Vamos a seguir Haciendo lo mismo Pero si estamos Muy apegados Si rodamos Hacia un lado No pasa nada No pasa nada Porque podéis pasar Por debajo Pero si estáis muy alejados Os da con el puño Por aquí Os da por Pasáis por debajo Del antebrazo Pues si me entendéis Que no se debe explicarme Muchas veces Bueno antes Me alejé Y me atacó el enemigo La razón por la que Yo hice eso Era básicamente Para demostraros El ataque ese Que no podéis Está alejado No podéis Está alejados de él Os lo recomiendo mucho Que no alejéis Que viene hacia vosotros Como una bala Y os revienta Es satisfactorio Dios mío Hace eso Vale ya vamos a ir A por el siguiente enfrentamiento Que es el guardián De la máscara espectral El grifo O este bicho feo Que nos ataca Y vuela Que tiene alas El pajarito este Vale Vamos a hacer lo mismo Que con ¿Cómo se llama este? Con la momia gigante Vamos a hacer lo mismo No os pongáis Nunca delante de este Ya que por delante Es invulnerable Ya que tiene la cabeza Bastante dura Y nos rebotarán los ataques Y no haremos nada de daño Poneros siempre Hacia un lado Preferiblemente Entre sus dos piernas Entre la pierna trasera Y la delantera Ahí podéis atacarle Bastante bien Los ataques de cola Pues tenéis que estar Mirando todo La parte del cuerpo Tenéis que poner Visco Tenéis que tener Un go aquí Otro allí Así vais a ver Bastante bien Los ataques Bueno y cuando esté Cuando se eleve por los aires Va a estar recuperando salud Va a estar haciendo Ataques en carga Cuando haga los ataques en carga Y veáis que Se está acercando Hacia vosotros Veis que Tenéis que esquivar De una forma Que está buen timing Cuando esté justo Hacia vosotros Un punto de referencia Es cuando se pone Sobre el suelo Cuando veáis Que está sobre el suelo Tenéis que rodar Es bastante rápido Este enemigo Ya estáis viendo Lo rápido Que ha recuperado La salud Aquí os recomiendo Mucho el poder De ralentizar el tiempo Aquí no os recomiendo Para nada Los estragos del tiempo Ya que si lo hacéis Con los estragos del tiempo Lo que va a ocurrir Es que el príncipe Va a atacar Bastante rápido Y este enemigo Va a seguir atacando rápido Así que Va a ser casi lo mismo Además tendremos Menos precisión Al hacer los ataques Ya que el príncipe Irá hacia todos lados Y puede que le dé En la cara Y si le dan la cara Pues lo que pasa Es básicamente Que no le haremos daño Rebotarán los ataques Y tendrá la oportunidad Perfecta para poder atacarnos Así que nunca Le ataques en la cara ¿Vale? Y hace un ataque en área En ese ataque en área Siempre lo hace Cuando estamos algo Alejados de él La forma de esquivarlo Pues es hartando Ahí no sarté Me lo comí Estoy reventando la garganta Te lo juro De tanto hablar rápido De tanto estar hablando rápido Aquí De tanto estar hablando rápido Y de leer vídeo Y que no puedo pausar esto Que no sé pausarlo Me estoy quedando Sin voz Ya menos mal Que no grabo más Hasta el lunes o el martes Porque es que la voz ya No da pa' más Hostia puta Bueno Lo he esquivado bien Siempre que veáis Los ataques con garras Son bastante fáciles De esquivar Lo podéis pasar por debajo Pero tenéis que estar Pegados a él Porque si no va a pasar Lo que me pasó antes Que me dio con la manita Así que bueno Y cuando veáis Que está así Os recomiendo mucho Que ralenticeis el tiempo Y más ahora Que nosotros tenemos Las arenas ilimitadas No vais a tener ningún problema Con eso Lo vais a vencer muy rápido ¿Vale? Esto sirve tanto Como he dicho La introducción Para dificultades fáciles Como para la dificultad Más alta Y vale Pues ya estamos aquí En el Bueno Este es el enfrentamiento Contra Kailina El segundo enfrentamiento Tenemos otro enfrentamiento más Que es con el Tahaka Con el final bueno Vale Vamos a seguir Atacando Kailina Tened cuidado Que cuando empieza Cuando está finalizando La cinemática Puede atacarnos Ya que el juego Pues ya sabéis Tiene sus cosas Tiene mala leche el juego La primera fase Es básicamente igual Hace lo mismo Tiene el mismo C de movimiento Pero ahora vais a ver Los movimientos Que tiene Añadido nuevo En este segundo enfrentamiento Este segundo combate Me cago sin aire Tío Juro Estoy fatal Vale Ahí esquivamos Pasamos hacia un lado Esquivamos hacia un lado Y va a hacer hasta doblaje Pero esta parte Iba a hacer hasta doblaje Pero como me estoy viendo La voz ahora mismo Me voy a quedar sin Más voz de la que la tengo ya Basta de palabras Basta de palabras Príncipe Si solo hablais Si no lo demostrais Acabemos de una vez Lo lamento Vale perfecto Ahí hace otra vez El remolino este Ahora nos va a invocar A sus esbirros Lo que va a hacer ahora Es lanzarnos Ataques de ciclón Y lo que os recomiendo Siempre es que Esquivéis hacia un lado Esquivando Rodeando Kailina Que vayáis rodeando Kailina Siempre que estemos Rodeando Kailina Estos ciclones Pues no van a venir Directamente hacia nosotros Sino que nosotros Vamos a coger hacia un lado Estos ciclones Corren más que nosotros Así que no No huyáis de De forma recta No huyáis de A ver El ciclón está aquí Viene por nosotros Vosotros no No vayáis para acá ¿Vale? No vayáis así Pada por el lado Si pada por el lado No os da ¿Vale? Es una buena forma Que yo como no sé explicar Me lo tengo que hacer Mediante esto Que eso lo entiende todo el mundo Vale Perfecto Vamos a esperar Que Kailina baje De su clono Su clono de arena Venga la Kailina Va ya Aquí ya Vale Perfecto Ahora vais a ver Lo que tiene Kailina Debajo de la farda Que os lo voy a enseñar Vale Estoy tartando ataque Estáis viendo Que ha ralentizado el tiempo Cuando ralentice el tiempo Ahora os voy a dar Una buena táctica Que es activar Los estragos del tiempo Que es el poder De hacernos súper rápido Que si no sabéis hacerlo Pues básicamente Bloqueando y pulsando El botón de poder De ralentizar el tiempo O el poder De retroceder en el tiempo Pulsándolo tan solo una vez Y podremos hacer este ataque Nosotros pues Vamos a ir esquivando Hacia los lados Personarme por la voz Que no puedo No puedo Pausar esto Y me estoy quedando sin voz Vale Perfecto Vamos hacia atrás Siempre os recomiendo Como he dicho siempre En este vídeo Que os vayáis un poco Bueno Que os vayáis un poco Si vais a esquivar Si os vayáis un poco Si os vayáis un poco Y hagáis la portereta Hacia atrás Y siempre Lo más recomendable Es pasar por el lado Y esquivando Y esquivando Y luego saltarle Y no permitéis Que os ataque Así no permitéis Que os ataque Si vosotros esquiváis Y le saltáis por encima Y le atacáis Me están llamando No me jodas Vamos a pasar de eso ¿Vale? Me han llamado ahora De una compañía telefónica Que me Me voy a callar Vale Ahí estáis viendo A Kailina Ahí tiene la mantel No se le ve nada Porque tiene la mantel Esta roja De verdad Perdonadme Es que estoy grabando Con el móvil Y esto es lo que pasa ¿Vale? Y yo Es que esto no es normal Que yo no puedo parar Vídeo Que esos 20 minutos De vídeo Que todo está comentando Y ahora me llaman No me ha pasado eso Casi nunca Y ahora me tiene que pasar aquí Cuando ya vais Por el final del vídeo Que lo estoy comentando aquí Que ya no tengo Más nada que comentar Es seguir La misma táctica Ya no le queda nada a Kailina Vamos a hacer La misma táctica No uséis en restos Para ir rodeando Los remolinos Ahora va a haber Otro tipo de ataque De remolinos Es que los remolinos Nos van a coger En Tletlet Van a venir los Tletlet Y nos van a atacar Vosotros podéis ir rodeando A Kailina Los estáis viendo Siempre que tengáis Un pequeño hueco Para esquivarlo Pasad por ese hueco Ahora mismo no lo hay Ahora mismo me creía Que iba a hacer el ataque Que viene entre remolinos De zonas distintas Viene un remolino aquí Y otro aquí Y otro aquí De esa forma Cuando os esté atrapando Pasad por un hueco Ahora mismo En cuenta de Del que me ha llamado Que no sé para qué coño Me llama No lo he podido comentar bien A ver, perfecto Perfecto, perfecto Venga Kailina Te estamos esperando Guapa Guapísima Te estamos esperando Bueno, pues ya estamos Vamos a ralentizar tiempo Utilizar el poder De los estragos del tiempo De nuevo Que no va a hacer Que vaya muy rápido El príncipe Ahora mismo Si está atacando rápido Porque creo que ha Desactivado el poder De ralentizar el tiempo Pero mientras Mientras esté utilizando El poder De ralentizar el tiempo Y nosotros Utilicemos los estragos del tiempo Pues lo que va a ocurrir Es que vaya todo A una velocidad normal Como si estuviésemos jugando Al gameplay normal del juego Va a ir a la misma velocidad Lo que dice Vale, vamos a seguir atacando Vamos aquí Va hacia los lados Saltados por encima Lo mismo Lo mismo Y ya está muerta Toma Madre mía Qué sangriento Bueno, pues chavales Ya estamos aquí En el último enfrentamiento De Prince of Perth Y al alma del guerrero Estamos con el Dahaka El guardián del tiempo Lo que tenemos que hacer Es Estarnos frente de él Hacerle un ataque Cuando él se gire Ir rodando Ir Ir Rodar Y hacer un ataque Rodar y hacer un ataque Hacia el lado No vayáis hacia el lado Porque este enemigo Tiene Ataques bastante peligrosos Así que Atacad y rodad Atacad y rodad Sobre Alrededor de él Perfecto 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 Ahí Nosotros lo atacamos Rodamos Atacamos Rodamos Así todo el rato Bueno, cuando hagáis eso Mantened la calma Intentad que iba a los ataques Y ir haciendo lo mismo Tenéis que procurar De que él nos aleje Vosotros no os alejéis Vosotros os acerquéis de nuevo Cuerpo a cuerpo Estaros cuerpo a cuerpo Y ir rodeándolo Como hemos estado Haciendo ahora Hay un bug Que si nos ponemos Muy cerca del Dahaka Y utilizamos El botón de bloquear Lo que va a pasar Es que el príncipe Lo va a escalar Lo va a escalar Y no va a hacerlo Es largo del tiempo Así que mantener un poco De distancia De seguridad Con el enemigo Y eso Que Que obtengáis Un poco De distancia De seguridad Cuando terminemos De hacer estos ataques Lo activamos De nuevo E ir atacándole De nuevo Y así lo vamos a vencer Sin tener que Hacer nada más Sin tener que esquivar Más ataques Y tener riesgo ese De que nos mate Brutalmente Y más ahí Que ahí tenía La dificultad En difícil Que recordad Que esto es un clip Utilizado De un video anterior Que hice Y nada Que eso Ahí tardará Que ha muerto Bueno pues chavales Ya está aquí Este episodio De la guía De Príncipe Persia El alma del guerrero Espero que os haya servido Este video De cómo vencer a los jefes Ya me diréis En comentarios Si te funcionó Si así lo fue Pues te agradecería Un buen like Suscríbete Y si tienes cualquier duda Me podéis preguntar En los comentarios Ya que este video He tenido que ir comentando De una forma Bastante frenética No decís muchas cosas Se me habrán entendido Y espero que Que lo haya hecho bien Nos veremos En el próximo video Adiós